Buenas tardes, me llamo Keiko Mura, soy dibujante de cómic, trabajo ahora principalmente en los Estados Unidos, pero tengo experiencia trabajando en España, en Europa, también en Japón. Se me ocurre que podría estar bien hacer una charla para daros una idea de cómo está el mundo del cómic actualmente y a la vez daros una idea de los autores españoles que están trabajando en diferentes mercados, de qué manera lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Tengo, bueno, esto lo ahorro, pero bueno, en fin, pues estas son cuatro horas que he hecho. Por eso, esta la tenéis online, gratuita, con lo cual, si tienes curiosidad, la buscáis la tenéis por allí. Un artista que está en Estados Unidos, cuando se plantea trabajar como profesional del cómic, para él la única, dificulta entre comillas, consiste en crear una obra y posiblemente, si tienen con vosotros, pues coger un método y una editorial y presentarla. Mientras que un dibujante español, dada la mayoría del mercado español, que ya hablé en detalle más adelante, pero bueno, el mercado español estado por autores muy, muy encontrados, casi nadie puede publicar aquí. En cualquier caso, un dibujante español, si quiere trabajar en cómic, va a tener que optar por trabajar en algún mercado extranjero. Y esto lo que quiere decir es que tenemos, digamos, problemas a nivel geográfico, tenemos también la problemática del idioma y tenemos también la problemática de la cultura. Entonces, y encima de todo eso, tienes que poder hacer un trabajo que sea competitivo con los contactos del mercado. Con lo cual, hay muchos dibujantes que están trabajando en todo el uso, pero son personas que han sabido sortear todo ese tipo de posibles candidatos. Y lo que quería hacer un poco con esta tela es daros unas pinceladas de cuáles son esas posibles dificultades. Lo primero que quiero hacer, que me imagino que ya lo conocéis, pero bueno, para por lo menos estar seguros de que estamos hablando de lo mismo, es daros una idea un poco general de cómo es cada uno de los tres mercados principales, Europa, Estados Unidos y Francia. Lo voy a hacer de una manera, o sea, es decir, posiblemente, yo soy dibujante, no soy teórico. Entonces, posiblemente, muchos teóricos del cómic puedan poner pegas a cómo os voy a explicar cómo funciona cada mercado. Pero bueno, estos quizás son una visión más personal y posiblemente un poco os es nada, pero creo que os puede ayudar un poco a hablar. un poco mejor cómo funcionan. En cualquier caso, el primer mercado, estamos hablando de Francia, que es el mercado que tenemos más cercano. Francia. El cómic en Francia, los teóricos, la mayoría de ellos estiman que el primer autor del propio cómic es un autor suizo que se llama Toffer, que realmente era un novelista que empezó a crear obras en las que añadía también imágenes a las novelas que describía. Esto era alrededor de 1800 y pico. Y a mí, de alguna manera, me gusta la referencia de Toffer porque mi percepción de cómo funciona el mercado francés es que es un mercado más de autor. Es decir, casi todos los autores que trabajan allí son o bien guionistas y dibujantes o a lo mejor con mucho trabajan en un grupo de guionista y dibujante. Eso es todo. Y cuando el dibujante trabaja en las páginas suele producir todo el dibujo, desde el boceto hasta el acabado del dibujo. Entonces, es un mercado que, de alguna manera, la manera en la que se cuentan las historias tiene mucho que ver con la novela. Si damos un salto en tiempo, esto es todo lo que os digo, es una visión muy, quizás, personal, pero bueno. Un autor, digamos, de los años 50, que es muy relevante, que, digamos, de alguna forma os pueda dar una idea de cómo es el estándar de un cómic franco-berman. Es ese éxito, es decir, estamos hablando de álbumes de 48 páginas, más o menos grandes, como una aventura que empieza y acaba en el propio libro. Y si hablamos de un autor, entre comillas, más contemporáneo, pero bueno, estamos hablando de un autor de los 70, 80, un autor, digamos, muy reconocido es Moebius. La razón por la que me gusta hablar de Moebius es porque es un autor que, siendo un autor muy francés, es también un autor que tiene muchas influencias de otros cómics, japoneses, por ejemplo, y ha influenciado a muchos autores, tanto americanos como japoneses, ¿no? Es decir, hasta aquí, hasta Tintín, estamos hablando de como de un cómic, o sea, un bebé, como se llama allí, de cómic francés, muy cómic francés, que existe como en su propia burbuja y a partir de los 70 se ha ido abriendo con el resto de mercados y, por tanto, los autores están mucho más al corriente de lo que sucede en otros mercados. En el caso de Estados Unidos, los orígenes del cómic, por lo menos según tienden a considerarlo los expertos, los orígenes están en las tiras de prensa, en las caricaturas de prensa y demás, sobre todo, en la prensa. Como estamos hablando de un país más joven que Francia, por ejemplo, esto es una percepción personal, pero estamos hablando de un país que tenía mucha inmigración, entonces, el cómic al utilizar, o digamos, un periódico al poder utilizar imágenes y texto combinadas, ayudaba a que posiblemente mucha gente que no pudiera dominar el idioma en inglés pudiera comunicarse mejor. Y muchos de estos cómics, dado que es un país que sale mucho más reciente, lo que han ido haciendo es como crear un mito, digamos, nacional, como es el caso de los cómics de superhéroes, que de alguna manera sustituyen a lo mejor la metodología en otros países. Es decir, tenemos a lo mejor un cómic como Superman, que realmente está creado por autores de origen judío, y que realmente está hablando a lo mejor de la problemática de una persona que vive de una cultura diferente, etcétera, etcétera. O sea, cómo utilizan el cómic para contarse a sí mismos, es un poco su realidad. Un autor de la misma época que el Jeb, y lo mismo, un autor que más o menos da un poco la forma, o que es representativo de la forma que puede tener el cómic americano, que es Will Eisner con Speedy. Y, por supuesto, muchos cómics de superhéroes que también se empiezan a publicar en esa época. En Estados Unidos, a diferencia de Francia, Francia, no lo he mencionado, pero no, suele publicarse prácticamente como un álbum al año, más o menos, o se solía publicar un álbum al año. En Estados Unidos, los cómics de superhéroes, quizás sabéis, se publican sobre todo de forma mensual, es decir, un cómic book, un pequeño cómic como de 20 páginas aproximadamente, que se publica todo lo que se ha realizado. Y, espíritu o cualquier cómic de Marvel o de F, Superman, Batman o demás, son un poco representantes de esa forma. Y un autor, de nuevo, entre comillas, contemporáneo, más de los 70, 80, es Frank Miller, que, bueno, es un autor que cambió en muchos sentidos los códigos de superhéroes y demás. Y que, de nuevo, también está influyendo por cómic japonés, europeo y demás. Y, digamos, parece un poco como a la quinta, por así decirlo de Moe de Dios. Y, para acabar, el mercado japonés, de nuevo, el referente, digamos, de un proto cómic en esa época es Hokusai, sobre todo, y bueno, el cómic de Japón se llama Manga, y viene parte por esta obra a la que pertenece esta imagen, que es el Hokusai Manga, que se publicó, mira, esto lo tengo que buscar, en 1214, que realmente, bueno, es como un cuaderno como de bocetos, de imágenes, de todo tipo. Pero, bueno, el manga, de alguna manera, como en japonés, al venir un poco de esta raíz, es un, siendo cómic igualmente, es un vídeo mucho más visual que, por ejemplo, el francés, que, viniendo de una tradición literaria, tiene mucho más la carga del texto, es mucho más importante. El autor que podríamos tener al lado de Ergel Winsner sería Tesu, que, os amiguitos, que ya me imagino que lo conocéis, pero bueno, es conocido como el dios del manga. Y es la persona que, de alguna manera, ha creado el mercado del manga, tal y como se conoce hoy, tanto formas de publicación, como funciona la industria, el ritmo de publicación, los precios por página incluso, y tiene además una obra inmensa. En el caso del manga, lo que estamos hablando es que, en vez de un tomo al año o una publicación mensual, en Japón se suele hacer, sobre todo, publicación serializada en revistas, semanal o mensual, en segunda revista, y luego recopilación en tomos. Y han sido, a lo mejor, dos o tres tomos al año. Y un autor un poco más contemporáneo, que es un poco la familia de Frank Miller y de Moelius, es Otomo, que de nuevo está instalado por autores europeos y demás, así que también, sobre todo con Akira, crea también como una disrupción respecto al tipo de cómics que se solía hacer en Japón hasta ese momento. Una curiosidad sobre el trabajo en Japón, que viene de Tezuka, es que, si os he dicho que en Francia suele trabajarse un autólogo, dos autores, y que hacen todas las obras de principales, al final, en Japón suele ser, es decir, en portada vais a ver siempre un nombre únicamente, pero eso no quiere decir que esa persona sea la única que haya trabajado en la obra. En Japón, desde Tezuka, hay un trabajo, la manera de trabajar es por estudios, es decir, la persona que firma el libro, el autor, se encarga sobre todo del guión, y se encarga de la publicación en las páginas, y en algunos casos también, de dibujar, pero cuando el ritmo de publicación es muy fuerte y no puede dibujarlo todo de principio al final, lo que tiene es una serie de asistentes que trabajan con él, que le ayudan a hacer fondos, a hacer, yo que sé, en pintar, en dramar, o lo que sea, pero esas personas que hacen labores técnicas suelen estar acreditadas al final del libro, obviamente, pero no firman en portada. Y una cosa que no me ha olvidado comentaros es que, en el caso de Estados Unidos, y hablando sobre todo de los comicios superiores, allí la manera de trabajar es un trabajo en equipo, diferente de nuevo del japonés y del francés, es decir, tenemos habitualmente un guionista, un dibujante, que lo que hace es hacer el dibujo a lápiz de ese guión, un pintador, un colorista, y un rotulista, que es el que hace, que el que pone los textos y las anotototellas. Y, según el caso, en portada se le firman todos, o mínimo el... Esto es un poco complicado porque depende un poco del equipo, pero bueno, el guionista, el dibujante seguro, a veces también el colorista puede estar incluido, y a veces también el rotulista, pero allí es un trabajo, digamos, más en cadena, en el que cada persona tiene un rol establecido muy muy concreto, y en el que todo el mundo, de alguna manera, contribuye a crear una única obra. Si tomamos estos tres comics que os he dicho como referencia un poco de cómo es un comic francés, un album francés, un comic bookamericano o un manga japonés, si nos ponemos uno al lado del otro, esto sería exactamente la diferencia de tamaño entre uno y otro. Lo curioso del comic, sobre todo cuando lo comparamos con el cine, que curiosamente tiene más o menos la misma antigüedad, es que en el cine, la manera en la que yo lo veo es que quizás, por influencia del cine americano, existe un estándar. Es decir, una película, cuando pensamos en una película, actualmente es una, nos están contando una historia, con un manga en esa 24 cg por segundo, que dura más o menos unas dos horas, obra arriba, obra abajo, y que además se proyecta, o sea, está filmada en un formato tal, que permite su proyección en cualquier cine más o menos del mundo, de manera más o menos sencilla. Cada uno de estos tres mercados se ha evolucionado, o se creó en paralelo, pero de manera separada. Entonces, los formatos de cada mercado, en muchos casos, dependen a veces de cosas tan sencillas como el tamaño del pliego del papel que manejan las empresas en ese país. Entonces, es como tiene un pliego de 2 metros por tal, si los individuo en 8 partes, y me queda algo en francés o en Japón, el papel era más pequeño, y por tanto, tienen un formato más pequeño. Otra diferencia entre los tres mercados es, Estados Unidos y Francia, Estados Unidos suele ser en color, en Japón suele ser en blanco y negro. Y una diferencia que no estáis viendo aquí, que bueno, os he comentado, es que si esto lo tomamos como una unidad, en el primer caso de Francia serían 48 páginas, en el americano serían 20, y en Japón es un tomo de estos, serían aproximadamente 200 páginas. La otra diferencia es la regularidad de publicación. Francia ya ha mencionado que la media suele ser de un ámbito por año, Estados Unidos serían aproximadamente unos 12, si es menos, 12 cómics de 20 páginas al año, y en Japón, si un capítulo, que es un capítulo a lo mejor de una serie tipo One Piece o lo que sea, suele ser como las 18 páginas, semanal, entonces, bueno, las he hecho, porque me voy a equivocar seguro, pero son 18 páginas por 4 semanas, por 12 meses al año, son 864 páginas. Y habitualmente eso solo está dividido en unos 4 tomos, 3, 4 tomos al año. Para que veáis un poco, digamos, ese mismo libro, ese mismo objeto, cuando lo abrimos qué aspecto tiene, estos son casos clásicos y un poco severos obviamente, pero bueno, tendrán este aspecto. Hay una diferencia fundamental en que el tamaño del papel, dado que, aunque el mercado es diferente, el ser humano sí es parecido en todos los tres mercados, es decir, el ojo humano tiene un límite en cuanto a cuánto de pequeño puede leer un texto. Entonces, esto lo que está afectando el texto, finalmente, es a la cantidad de limitas que puedes incluir por página según el formato de la página que tú tienes. Y esto, si nosotros lo comparamos y decimos, bueno, pues una página, tal cual, tal. ¿Qué cantidad de información está permitiendo incluir por página? La información es muy, muy diferente según el mercado habitualmente. Y esto, obviamente, siempre hay excepciones, pero un comic francés suele tener mucho más diálogo, mucho más texto. El japonés suele ser más visual, más cinematográfico, de alguna manera, y suele tener una narración mucho más dilatada. La otra diferencia, y en América no puedes decir que es una cosa intermedia, pero bueno, la otra diferencia entre cada uno y los 30 a cada uno sería que, y esto, obviamente, hay excepciones, pero un comic francés, como tiene que contarnos una historia entera en 48 páginas, porque cuando estás publicando un comic al año lo que no puedes decir es en plan de, bueno, pues, como un manga, o sea, coges 48 páginas de un manga y lo trasladas a Francia y dices, bueno, pues, el personaje se despertó y salió de casa. Nos vemos en un año, no hay historia. Entonces, el mafia lo que tiene que hacer es comprimir una historia, una aventura con 148 páginas. La única manera de hacerlo es meter más pintas y meter más texto. Y, me imagino que lo sabes, pero bueno, digamos, el tiempo que transcurre entre pintas y viñetas, que es un espacio en un vacío, en francés suele ser mayor. Es decir, tenemos una ellipsis mucho mayor que en un comic japonés, porque lo que tenemos que hacer es ir más rápido. Y una diferencia que suele haber en un comic francés, suele haber, es que estaríamos más orientados a la acción. Es decir, si vemos esta página, lo que estamos viendo es tim-tim, ¿cómo se ve qué es lo que está haciendo? Tengo que ir a hacer esto, tengo que ir allá. Y, sin embargo, el extremo opuesto, en un comic japonés, al poder tener más páginas, habitualmente se suele centrar no solamente en la acción, sino también en qué es lo que está sintiendo el personaje en cada momento. Podemos tener una idea de lo que está pensando. En un comic francés sería muy difícil poder ir a estar en conocimiento porque es que no tenemos el espacio. Y esto, a mí, por lo menos como dibujante, es una cosa que siempre me fascina mucho. Es decir, cuando vas a trabajar en un mercado u otro, vas a tener que ser consciente un poco de estas reglas de narración, porque lo que no... Bueno, por un lado, afecta la manera de leer. Porque, bueno, Otaku se me ha mencionado, aunque ya lo sabéis, es que un comic japonés, por cómo se escribió japonés, se ve en sentido inverso, en sentido inverso. Y, además, como dibujante, al ser el texto en vertical, favorece el que haya más pintas verticales. Porque el cómic no tiene poco sonido o movimiento, lo que tenemos que hacer es que sugerir el movimiento a través del movimiento de lo que lee la persona en la página. Entonces, en un comic occidental, como el texto es horizontal, la mirada suele ir más en horizontal y ayuda, digamos, a que las acciones que vayan en horizontal sean más fluidas. Sin embargo, en Japón esto se produce en vertical y, por tanto, también está afectada a la manera que estás contando las historias. No sé, podría engañarme, porque esta parte es la que a mí me fascina, es decir, es la narrativa. Y, lo que os digo, en cine, obviamente existen diferencias nacionales entre, a lo mejor, pues, lo que es el cine de la India, el cine polaco, el cine americano. Pero, al final, al final, estamos hablando de un objeto, por decirlo, que ahora arriba, ahora abajo, se parece. Y otra diferencia también que existe entre los que, digamos, es producto de estos formatos diferentes es que, y esto puede pasar a charlar, pero no lo es, es que también las estanterías y las categorías es diferente en cada país, porque tiene que estar hecha medida del formato de ese país. Entonces, el problema que existe es que, si por ejemplo vemos esto, la razón por la que, por ejemplo, no se vende mucho cómic extranjero en Japón, es que porque el cómic extranjero, como se publica en el formato original, es más grande. Y como es más grande, no cabe más estantería donde cabe el manga. Y como no cabe más estantería donde cabe el manga, está en otra sección al fondo de la teoría. Y nadie vaya. Y esto ya nos ocurre también a la inversa en otros mercados. Existen casos, obviamente, en el que, a lo mejor, un manga han decidido que lo han publicado, de publicarlo en un formato como un cómic americano, pues, en el caso de Akira, por ejemplo. Pero suele quedar un experimento muy raro porque no está hecho para servirlo en ese tamaño. Esta parte es la que a mí me encanta y es infinita. Pero bueno, digamos que los dibujantes de cómic trabajamos el formato, la forma de publicación y la manera en la que la gente está acostumbrada a leer los cómics en cada uno de los mercados, está afectando, afecta directamente a la manera en la que tenemos que trabajar. Y, obviamente, cuando has nacido en Japón, trabajas en japonés y estás utilizando referencias culturales japonesas, eso no es un problema, no es algo que tan siquiera te tengas que plantear. Pero cuando vienes de fuera, es algo que vas a tener que comprender antes de poder trabajar en alguno de estos mercados. Estos son los tres cómics más vendidos en cada uno de los tres mercados el año pasado, en 2021. O sea, el más vendido por unidades. Estamos hablando del número... Bueno, no me acuerdo qué número sea la serie. Bueno, Asterix. Este se ha vendido 1,5 millones de ejemplares. Dogman, que es una serie infantil americana, se han vendido... A ver un momento... 1,3 millones. Y en el caso de Kimetsu no Yaiba, o sea, de Dragon Slayer, este... Japón es un poco más opaco a veces, no hay cifras súper concretas, pero lo que sí os puedo decir es que se vendieron más de 5 millones. Eso sí, puedes decir en plan de Osterix, pues está vendido 1,5, está vendido 5. La diferencia es que este tomo vale menos, lo que es el precio por unidades, menos que un álbum francés, con lo cual, al final, a nivel, digamos, de cuánto beneficio ha generado con uno de los libros, es quizás similar. Los tres mercados... Me hubiera encantado poder traer una cifra y decir, o sea, el mercado japonés es así de gran... O sea, ha vendido tantas unidades o tal, pero hay muy pocas cifras, por desgracia. Con lo cual, yo mi idea es habitualmente que los tres mercados son más o menos equivalentes entre sí. Y luego, bueno, otra cosa que quizás... O sea, que quería mencionar por encima es qué tipo de cómic son los que más se venden en cada mercado. En el caso del mercado francés se venden, sobre todo, series. Asterix es un caso clarísimo, es decir, una aventura más de este personaje que ya conocemos. Se vende mucho el cómic también histórico y se vende también mucho el cómic infantil y el manga. Luego ya entraremos en esto. Pero, digamos, histórico, series, infantil y manga. En el caso del americano, desde fuera la percepción del cómic de superhéroes... O sea, es decir, el cómic de superhéroes como que lo abarca todo. Y, sin embargo... O sea, y es cierto que durante mucho tiempo era el cómic mayoritario, que se vendía mayoritariamente en Estados Unidos. No es el caso al día de hoy. Se vende mucho, pero tiene mucha más visibilidad gracias a las películas. Sin embargo, lo que realmente se está vendiendo es, como Dogman, es la novela gráfica orientada a un público infantil o juvenil. Eso es, por lo menos de creación nacional, lo que más se vende. Y luego, el manga. Y luego, en el caso de Japón... Es una obviedad, pero lo que más se vende es el manga. Y, es decir, el cómic extranjero tiene muy poca cabida. Y, bueno, dentro del manga, se vende el manga, se vende el cómic japonés. Lo que más se vende, sobre todo, es cómic de género shonen. Es decir... Bueno, estamos hablando sobre todo de series de la revista Shonen Jump. Y que suelen ser, por lo menos en Japón, en teoría, están orientados a un público adolescente y suelen ser historias más como de aventuras, como Dragon Ball, One Piece, Naruto y demás. Esto es un poco, digamos, por lo menos al día de hoy, cómo está el tema. Bueno, sabiendo un poco cómo funcionan estos tres mercados, en qué lugar están los autores españoles o qué es lo que están... Es en plan, españoles por el mundo. En plan, ¿de qué están haciendo los españoles por allí? Bien, justo... O sea, coincide que al día de hoy tenemos la suerte de que hay autores en los tres mercados trabajando de manera activa. Casualmente, tiene que ver, sobre todo, con que ahora mismo hay dos autores españoles trabajando en Japón, que han empezado a trabajar o este año o el año pasado. Con lo cual, podemos decir en plan, hay españoles trabajando en todo el mundo. Os voy a dar un par de nombres por mercado. De nuevo, he cogido, quizás, los que pueden ser un poco más relevantes, más conocidos, pero hay muchísimos más. Y algunos, es decir, si alguien ve esto por internet, si algún amigo mío ve esto por internet, algún amigo mío dibujante, que sepas que también he pensado en ti, pero he cogido otro ejemplo porque, a lo mejor, era un poco más fácil de entender, pero que hay muchísima gente muy válida, más allá de los nombres que voy a dar. Pero bueno, para daros una idea. En el caso del mercado francés, dos ejemplos fáciles serían, por ejemplo, Juan Díaz Canales y Juanjo Garnido, guionista y dibujante que han creado la serie Black Sad, que es una serie, un poco el mismo esquema, que hemos hablado de Tintín, es decir, una aventura por libro. Y una dibujante, por ejemplo, muy conocida es Ana Miralles. Ella trabaja, sobre todo, como dibujante. Quedaros un poco con la cantinela de qué es lo que está haciendo cada una de estas personas en cada uno de estos mercados, porque luego vamos a volver a ello y os va a dar una idea un poco de en qué capacidad estará trabajando cada persona en uno de estos mercados. Pero bueno, aquí tenemos un guionista y dibujante, y en este caso tenemos una dibujante. En el caso de Estados Unidos, casi todos los autores que hay españoles trabajando allí, trabajan para el mercado de los superiores, haciendo superiores, sobre todo DC y Marvel. Pero bueno, también, por supuesto, muchas otras editoriales tipo Boom, Dark Horse, Oni, etc. Dos ejemplos posibles, por ejemplo, David Aja, que es dibujante y diseñador. Y en este caso, Pepe Larraz, que es dibujante. Y bueno, ambos trabajando, en este caso en Marvel, en series muy tochas y trabajando, quiero decir, a un nivel muy, muy alto dentro del mercado americano. Y el último ejemplo, en el caso de Japón, lo que os digo, tenemos la suerte de que, bueno, en el caso de la derecha, Juan Albarrán ha empezado a publicar ahora mismo en la… que por eso no tengo portada que enseñaros, porque ha empezado, todavía no está publicado el tomo, pero ha empezado a publicar en la revista Morning como dibujante. Una serie, me imagino que es semanal. Y a la izquierda tenemos a Kenny Ruiz, que lo que está haciendo ahora mismo es publicando en la revista Best Satsu Shonen Maga, Shonen Champion, perdón. Una serie que se llama Team Phoenix, que es una… La manera fácil de decirlo es como una especie de Avengers, Vengadores, versión Osamu Tezuka. Y él está trabajando como guionista y dibujante a través, digamos, de utilizar la licencia de estos personajes. Al margen de ellos, hay dos cosas que no os he mencionado, pero que hay que mencionarlas. Una es, obviamente, el mercado español. Es decir, estamos hablando en plan de Estados Unidos, Francia y tal. España, ¿qué pasa con España? Bien, España es una… El mercado español es una realidad, existe. Lo que pasa es que, por la cantidad, básicamente, de ventas que existen, es muy difícil vivir únicamente de lo que se publica aquí. A mí se me ocurren, básicamente, dos autores españoles. Hasta hace unos años hubiera sido solo uno. Pero bueno, como dos, por ejemplo, que viven de lo que se publica en España, que uno sería Ibañez, con Mortadelo, y Paco Roca, trabajando más en el campo de la novela gráfica, con cosas como Arrugas. Y el otro elemento, el otro mercado, por así decirlo, la otra posibilidad de publicación de cómic que existe desde hace unos años es el webtoon, que imagino que ya lo conoces, que tiene sus orígenes en Corea del Sur. Lectura vertical, viñeta a viñeta, online y, por tanto, sobre todo en móvil. Y un ejemplo español sería Miriam Bonastre, que ha creado esta serie que se llama Hooky, que tuvo un éxito enorme en su publicación como webtoon, y ahora ha comenzado a ser publicado en tomos, tanto en Estados Unidos como, imagino, en España, obviamente, y en el resto del mundo. Entonces, sí existen estos tres mercados principales, pero hay quien trabaja directamente en España y hay quien, a falta, digamos, de un mercado físico, lo que hace es trabajar directamente para webtoon, tapas o alguna otra de estas webs. Estos casos que os he dicho, y otros tantos que vais a poder, obviamente, encontrar, si buscáis información online, lo que nos da es un poco una visión de qué es lo que, dónde están publicando al día de hoy los autores españoles en los tres mercados, bueno, en todos los mercados, ¿no? Pero sí que es cierto que este tipo de charlas, cuando estás hablando un poco del estado, de cómo están las cosas, es un poco como mirar una estrella, y es en plan de, bueno, lo que estás viendo realmente es la luz que emitió esa estrella hace millones de años. Entonces, por un lado, a mí me parece muy positivo saber dónde publican autores españoles y de qué manera, porque, obviamente, donde, por ejemplo, en el caso de los autores que están trabajando en Japón, donde hasta hace muy poco no había esa posibilidad, o sea, lo normal era que un autor español no trabajara en Japón. Ahora, gracias a su ejemplo, sabemos que eso es posible y sería posible, de alguna manera, entre comillas, imitar un poco su fórmula y, a lo mejor, conseguir también publicar. Pero también es cierto que esta información que os he dado es válida al día de hoy, 29 de junio del 2022, y que estas cosas, los mercados, como las maneras de publicar y todo, cambian casi cada día. Entonces, por un lado, es positivo saber lo que ya había, pero quizás, o sea, el problema que tenemos es que, por ejemplo, del momento que tú, por ejemplo, cuando, como autor, coges y dices, bueno, voy a hacer una cosa que esté a la moda, y miras todo lo que hay, a lo mejor, lo que está vendiendo en un momento dado, y vas a una librería, te informas y tal, por muy rápido que publiques algo que se parezca a una película o algo que esté funcionando en ese momento, entre el momento que tú comienzas a publicarlo y el momento que se publica, a lo mejor han pasado dos o tres años, vas a llegar tarde. O sea, es lo típico de cuando llega ya un producto a rebufo de otro y ya a nadie le interesa. Entonces, lo difícil de alguna manera de trabajar o de plantearse trabajar en alguno de estos mercados es que esta información que os he dado es la que está, digamos, vigente al día de hoy, pero para cuando queráis llegar, lo que va a ser de qué hacer es un poco como proyectaros hacia el futuro, por así decirlo, y pensar un poco más de, bueno, si yo trabajar aquí, qué es lo que querría o en qué capacidad querría hacerlo. Y en relación con esto hay otra cosa importante a tener en cuenta y es que, y esta parte, digamos, de la charla la estoy dando un poco pensando en, bueno, si alguien lo ve online o alguno de los que estés aquí, si alguien quiere, se planteara, en un momento dado, pues quiero trabajar como dibujante, vivir de esto, pues sería un poco, o digamos un poco, si yo pudiera viajar en la máquina del tiempo y volver a hace, yo que sé, 15 años y plantearme en plan de, bueno, qué es lo que quiero hacer. Lo importante es, a mi gusto, es saber qué tipo de trabajo quieres hacer. Como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, mucho del trabajo que están haciendo de manera fácil los autores españoles es trabajar como dibujantes, es decir, alguien te proporciona un guión, alguien del país habitualmente proporciona un guión y tú lo ilustras. Y hay otros autores, como en el caso de Juanjo, o sea, de Canales y Guarnido, por ejemplo, que aunque trabajan juntos, ya están produciendo tanto el guión como la historia. Y esto, por ejemplo, de entrada, de alguna manera es como, son dos carreras diferentes. Y otra diferencia también fundamental es si quieres trabajar haciendo trabajo de encargo o si lo que quieres crear es obra original. Y esto, de nuevo, son dos carreras diferentes. Trabajo de encargo, que dicho así puede sonar un poco despectivo y no lo es, sería, por ejemplo, pues alguien que trabaja para Marvel. Es decir, Marvel te dice, tengo esta historia y quiero que me ayudes a ilustrarla. Y tú trabajas, lo que haces es desarrollar una propiedad intelectual para una compañía X, Marvel. Y la otra opción sería, no quiero que, es una persona que lo que quiere es crear una cosa original de cero. Por ejemplo, BlackSat. Es decir, BlackSat, antes de que ellos trabajaran en ello, no existía como serie. Y, por tanto, han creado esa, bueno, lo que se llama ahora mismo la IP, propiedad intelectual, desde cero. La diferencia en estos casos es que los dibujantes, dicho, digamos, en plan sencillo, y esto es como muy ya de parte de mercado, pero es como si trabajas de encargo para una editorial, por ejemplo, Marvel, lo normal es que cobres más por página por adelantado, pero normalmente no tienes royalties a posteriori. Es decir, aunque ese libro se venda mucho, vas a cobrar muy poco. Y cuando estás creando o autoproduciendo una obra, normalmente vas a cobrar menos al principio, pero quizás a largo plazo, como esa obra que has creado te pertenece 100% a ti o compartida, puede que le puedas sacar un poco más de réditos. Y, obviamente, esto lo puedes hacer a tu aire, es decir, autopublicando o publicando tú mismo un cómic en la red, o con la ayuda de una editorial que lo que va a hacer es financiarte esa obra que quieres, que quisieras trabajar. Hay una diferencia de todos modos para mí fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de alguien que quiere crear una obra original para un mercado que no es el propio. Y es que vas a tener que, bueno, te va a ayudar a conocer el idioma, poder escribir en esa lengua directamente. Y una cosa que es casi casi imprescindible es conocer la cultura de su lugar y conocer, sí, los códigos culturales. Porque, y pienso sobre todo, yo qué sé, pues en el humor. Por ejemplo, hay cosas que en Estados Unidos funcionan diferente que aquí o es más políticamente correcto u otro. Y eso, cuando eres dibujante, no es tanto problema porque el guión ya te viene dado por alguien que conoce esa cultura. Y ha hecho ya, digamos, ese filtro. Pero si tú estás creando algo para ese mercado, vas a tener que conocer cómo piensan con eso los valores y demás. Por la parte del idioma, hay mucha gente que trabaja con traductores. O sea, es decir, que a lo mejor hacen el guión en español, pero luego eso se traduce al francés o al japonés o a otro. O sea, no es imprescindible. Pero la parte, digamos, de cultura, sobre todo si vas a escribir historias, es bastante importante. Hay algo que une, digamos, a estos tres mercados y es que la cantidad de libros que se publican por año ha crecido muchísimo en los últimos años. Es decir, si miras los mercados, cada uno de los tres mercados hace a lo mejor 20 años y ahora, posiblemente se publica a nivel de cantidad de novedades, se publica a lo mejor tres veces o cuatro veces más de novedades. La contrapartida es que como el mercado a lo mejor tampoco ha crecido mucho más, la consecuencia directa es que cada libro vende menos. Antiguamente, por ejemplo, en Francia, y esto se sabe, los autores podían vivir con holgura haciendo un álbum al año, porque como la venta media era mayor, eran, con esto tengo para vivir. Al día de hoy, yo creo que la media suele ser dos álbumes porque si no, no llegas. Esto, la verdad es que no sabría decir de qué viene dado el que tengamos más novedades o menos ventas, pero sí que le ha afectado directamente tanto la crisis del 2011 como el coronavirus y la situación, digamos, del mundo actual. Entonces, lo que sucede es que en todos los tres mercados, como en la sociedad y en el mundo, lo que está desapareciendo es, por decirlo de alguna manera, el estatus, digamos, de autor, o sea, digamos, la clase media dentro del estatus de los autores está disminuyendo. Y entonces, lo que se está produciendo es una polarización del mercado, que es las cosas que venden mucho venden mucho más y las que venden menos no venden nada. Y entre medias hay poco. Antiguamente, lo que os digo, más o menos la media era mucho más constante. Entonces, tenemos a lo mejor casos, pues, de un álbum, como los que hemos visto, que vende millones, pero por debajo podemos tener algunos que a lo mejor venden apenas cientos. Y esto, como autores, nos afecta mucho porque vamos a tener, digamos, de alguna manera que posicionarnos mucho más radicalmente en un grupo o el otro. Es decir, o estoy aquí para realmente vender mucho y estar, digamos, como en primera línea, o a lo mejor no me interesa estar ahí y lo que yo quiero es trabajar una obra como yo la quiero. La contrapartida es que a lo mejor o voy a cobrar menos o voy a vender un poco menos, por lo menos al principio. Pero es importante tanto un poco esto que os he dicho de soy dibujante o soy, a lo mejor, guionista o soy autor completo, como un poco de una idea en plan de quiero hacer cómic comercial o quiero hacer, a lo mejor, cómic más personal o quiero hacer mi obra original. Y, por tanto, eso lo que te va a dar son salidas diferentes o opciones diferentes en función del mercado y en función de las editoriales. Y, bueno, resumiendo, toda esta charla que os he dado, realmente lo único, la razón, digamos, principal por la que a mí me interesa hablar de un poco de estas cosas. Y, bueno, no he hablado, digamos, en plan de cuándo se ha grabado por página o de estos rollos, pero, bueno, imaginaos que hubiéramos tocado un poco esa parte. A mí me interesa sobre todo porque soy un creador y también soy un lector. Como lector a mí me gusta mucho leer historias de gente de cualquier parte del mundo. Personalmente, cuanto más diferente es de mí o de lo que yo vivo, más me gusta, porque me permite conocer un poco cómo funcionan las cosas en otro lugar, cómo piensa otra persona, a lo mejor, que está en un sitio alejado de mí. Y, en muchos casos, realmente, la consecuencia final de poder leer este tipo de obras es, sobre todo, darte cuenta que, bueno, en el fondo no es muy diferente como piensa o lo que siente un japonés, como lo que siente un americano o un español. Es decir, para mí el crear cómic o el poder consumir, leer una novela o lo que sea, es sobre todo una manera como de crear vínculos entre personas que no estamos en un mismo lugar. Y, dado el estado del mundo, a mí me parece muy, muy, muy importante que podamos, que, digamos, haya cuantas más obras posibles ahí fuera, digamos, dando guerra. Y, por tanto, lo que quisiera es que cualquier persona que desde España quiera trabajar tenga las mayores facilidades posibles para poder, de alguna manera, dar a ver su visión. Y, al final, lo bueno que tiene el cómic es que es algo que puedes hacer con, por ejemplo, el cine sí que te hace falta una cámara, te hace falta actores, iluminación, si tienes suerte y demás. El cómic, en realidad, es una cosa que puedes hacer con un papel y un lápiz y te puedes sentar ahí y lo puedes hacer sin necesidad de hablar con un editor, sin irte a Estados Unidos y demás. Entonces, lo bonito es, de alguna manera, cuando eso que tú has hecho de una manera espontánea y, a lo mejor, improvisado porque te apetece simplemente, por haber podido, a lo mejor, hacer, establecer los vínculos concretos necesarios en cada uno de estos mercados, puede llegar a más gente dentro, en todo el mundo, ¿no? Y que, obviamente, el estar, digamos, lejos de, en el caso del cómic, de algunos de los tres focos principales de creación, no es en ningún momento un impedimento para poder ser partícipe de estos tres mercados. Y esto es todo.